¿Qué es lo que se puede hacer? Es decir, esas tremendas asimetrías que hay en el mundo social, cultural, sin duda los nuevos medios las pueden paliar, las pueden atenuar y en algunos casos hasta suavizar, pero no estoy muy seguro que por sí mismos los nuevos medios las puedan erradicar. Entonces, bueno, ya hemos transitado, creo yo, una fase como de apocalíptica, de horror o temor ante las nuevas tecnologías. Estas cada vez están más incorporadas. Las estadísticas nos hablan de que casi una cuarta parte, por ejemplo, de los y las mexicanas usan internet y es una estadística que va a ir ascendiendo. Incluso se habla de grupos de edad que antes no tenían vínculo con estas nuevas tecnologías. Entonces, nos estamos familiarizando con ellas. Diríamos que, por ejemplo, nuestro país es ahora, o la región, es menos asimétrica por las nuevas tecnologías de lo que lo era hace 15 años o 20 años que apareció el internet. Creo yo que no. Pero sí ha habido una serie de procesos que han favorecido los mecanismos de formación de redes, proyectos de trabajo, intercambio de información para resolver nuevos problemas, que las nuevas tecnologías han facilitado impresionantemente. Entonces, yo creo que hay que saber ubicar en su justa proporción lo que nos pueden dar. Ahora, me parece que el papel de los educadores, de los científicos sociales, de los humanistas, pues quizás es imaginar nuevas formas para que ayuden a paliar con más efectividad estas asimetrías, estas grandes diferencias que existen en el mundo. Y, naturalmente, hay una corriente de opinión que dice que las nuevas tecnologías no solo no van a paliar, sino van a agudizar las desigualdades. Es decir, que aparte de pobres y ricos, pues hay que hablar de infopobres y de inforricos. Es decir, que ahora el pobre es doblemente pobre porque no solamente no tiene los medios básicos de subsistencia, sino que aparte la brecha con relación al que tiene información, pues de alguna manera intensifica el sentido de esta pobreza. Ve tú los dos enfoques. Y con relación a lo de la alfabetidad, pues bueno, yo no dejo de pensar en lo que supuso la alfabetidad de los medios audiovisuales en la década de los 60. Las promesas, incluso las propuestas pedagógicas. Hubo la famosa propuesta, por ejemplo, la del lenguaje total en Francia, que incluso adaptó escuelas con la idea de que los estudiantes no solamente aprendieran las materias, sino que ya las aprendieran desde la alfabetidad audiovisual. Claro, era una pedagogía tremendamente cara, eran escuelas tremendamente complejas y difíciles. Y creo yo ahí que los profesionales de los nuevos medios y la comunicación tenemos un reto en desarrollar esas pedagogías. Porque tradicionalmente el profesional de la educación se acerca con cierta timidez a las nuevas tecnologías o se acerca con cierto recelo a las nuevas tecnologías. Pero el profesional de la comunicación tiene que acercarse con creatividad, con flexibilidad, incluso con cierta aplomo, si se me permite la palabra. Y es un profesional que tiene mucho que decir con respecto a la innovación educativa y cómo generar nuevas plataformas, no solo de didáctica, no solamente de didáctica en el aula, sino también de diseño de software. Por ejemplo, ahí creo que nos falta muchísimo. O sea, los maestros de educación básica, media básica, superior, no le hemos centrado al diseño del software. O sea, cómo llevar nuestras materias a ciertos softwares que faciliten la didáctica. O sea, nos estamos quedando en el plano didáctico, en el plano de cómo usar la computadora, cómo usar los contenidos en un aula como estas. Y creo que eso todavía es muy insuficiente.